La Casa del Trovador vuelve a Unquillo. Anticipamos el Día de la Mujer, este domingo 3 de marzo, 19.30 horas, Explanada Municipal. Los de Alberdi, Cintia Mariel, Corazones Chama Meseros, DNI Folclore, Juan Bautista. Sigan bailando, extruralazo, Larry DeClean con su show artístico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad Ciudad de Unquillo, Jorge Fabricín, Intendente.